Hola, buen día para todos. Bienvenidos a un nuevo video de este canal. En algunos videos del canal les he indicado cómo actualizar a nivel de hardware algunos equipos portátiles, ya sea cambiando unidades de estado sólido, agregando o cambiando memoria RAM. Y siempre cuando vamos a hacer ese tipo de cosas les recomiendo hacer un paso adicional que es el de actualizar la BIOS. Incluso en una ocasión una persona me dijo que enseñara cómo hacer este procedimiento, entonces me pareció como buen punto para hacerlo para los que no lo saben hacer. Hay que tener en cuenta que este paso es un poquito delicado, hay que saber hacerlo con responsabilidad y también como siempre comentarles de que no me hago responsable por los daños que se puedan ocasionar. Yo lo voy a indicar cómo hacerlo, pero no indica que cualquier persona lo pueda hacer, entonces mucho cuidado con ese punto. En esta ocasión lo vamos a hacer con un computador Acer, tenemos un Nitro 5, pero por tanto este procedimiento se puede realizarlo con cualquier computador Acer, no importa la referencia. También tenemos que tener en cuenta que la batería debe estar en buen estado para empezar pues con este proceso. Bueno, entonces vamos al computador pues para indicarles cómo se hace este proceso. Bueno, entonces ya tenemos aquí el equipo iniciado con Windows 11 en esta ocasión, aunque el proceso que les voy a indicar se lo puede realizar en cualquier versión de Windows. Y para mirar mejor entonces vamos a hacer captura de pantalla acá en Windows. Pasamos aquí al computador, entonces bueno, primero lo que debemos hacer es descargar el archivo para la instalación del BIOS. Entonces tenemos que entrar a Internet, abrimos el menú Inicio y abrimos el navegador que más nos guste pues para esta tarea. En mi caso, mi preferencia es el Google Chrome que no está por ningún lado, pero entonces escribimos Go y ahí aparece Google Chrome. Entonces bueno, abrimos y aquí en el buscador de Google tienen que asegurarse de que sí es el buscador de Google porque hay equipos que se les ha instalado otro buscador y pues ese no les va a buscar de la mejor manera. De todas maneras, bueno, continuamos y le damos aquí controladores Acer. Le damos ahí nomás y tenemos que mirar que los resultados, por ejemplo aquí dice Drive Pack, esta parte no la manejemos, sino que vamos acá donde dice soporte de producto Acer España, que esta es la misma página de controladores, pero en español. Acá está en inglés por si de pronto ustedes la quieren colocar, entonces le damos aquí. Aquí nos pregunta que si aceptamos los cookies, entonces le decimos que sí y aquí ya nos muestra que no hay ningún modelo, entonces vamos a darle buscar otro modelo y aquí podemos copiar y pegar el serial del equipo o el SNN y también que hay otro código o escribir la referencia. En mi caso yo voy a colocar la referencia que es la AN515-57 y listo, aquí ya me reconoce el producto de la búsqueda que yo he hecho, entonces le doy ahí y ya se me abre la imagen, bueno, los detalles del equipo. Entonces vamos aquí a la parte donde dice BIOS, Fieldware, entonces verificamos la versión de BIOS que tenemos. ¿Cómo lo verificamos? Nuevamente vamos acá al menú inicio y aquí presionamos MS Info 32, entonces le damos a este, Información del sistema y es aquí donde nos aparece la versión de la BIOS y nos dice que tenemos la 1.17 y la que está acá es la 1.18, eso indica que no estamos con la última versión saliente, entonces bueno, vamos a descargarla, aquí ya se empezó a descargar. Listo, ya se descargó esta parte de acá, si quieren ya la pueden cerrar. Y ahora sí vamos acá a la desplegable y le damos aquí en Mostrar en carpeta y aquí ya tenemos el archivo BIOS. En este caso tenemos que tener un descompresor de archivos que podría ser 7-zip o WinRAR. Para verificarlo le damos clic derecho, por aquí está Abrir con WinRAR, pero también podemos ir acá donde dice WinRAR y le damos Extraer aquí. Entonces este es el programa que ya nos va a hacer la actualización de la BIOS. Pero antes de empezar con el proceso ya no voy a hacer la captura de pantalla porque para hacer la captura de pantalla necesito un programa y que cuando nosotros estamos ejecutando este proceso todo debe estar cerrado. Por tanto, bueno, voy a cerrar también esta página web y también le recomiendo paso adicional, reiniciar el sistema para que se cierren todos los programas y cuando vuelva a iniciar ya podemos ejecutar este archivo. Incluso debemos desconectar cables HDMI, dispositivos de los puertos USB, todo, dejarlo limpio. Entonces en este caso yo tengo un mouse inalámbrico, ya lo desconecté y por eso pues ya estoy grabando pues con la cámara desde acá porque pues ya no estoy haciendo la captura de pantalla. Entonces bueno, vamos acá al archivo, le damos clic derecho, ejecutar como administrador, esperamos un momento y esto ya se va a actualizar. Nos aparece ese recuadro y aquí ya es el paso definitivo donde ya vamos a confirmar y aquí es donde nos dice que debemos cerrar todos los programas que estemos corriendo y aquí es donde nos indica unas instrucciones adicionales que como les comentaba que debemos cerrar todos los programas que estábamos corriendo, que no vamos a colocar el equipo en modo hibernación, que no vamos a suspenderlo, que no vamos a abrir ningún programa, que no vamos a presionar el botón de encendido pues que lo apagaría y que desconectemos todos los dispositivos USB, incluso HDMI. Y también en la parte de acá atrás nos indica más o menos qué es lo que va a hacer, que la versión actual es la 1.17 y que se va a actualizar a la versión 1.18. Entonces, bueno, también tenemos que tener la batería en buen estado y también el equipo conectado con su cargador. Si de pronto me olvido de algo, recuerden que lo voy a colocar ahí en la descripción del video. Bueno, entonces vamos a darle a aceptar. Listo. Y esperamos a que se ejecute el proceso. Ahí se va a reiniciar el equipo. Reinicia y cuando inicie va a empezar con el proceso de actualización del BIOS. Incluso los ventiladores se van a colocar al máximo para evitar de que el equipo de pronto se caliente y se apague. Pero entonces eso es normal. Incluso ahí están escuchando el ruido del ventilador. Pero ahí se está ejecutando todo el proceso. Esperemos un momento más. Aquí es donde no debemos desconectar el cable de poder, o sea, el cargador. Y tampoco debemos presionar el botón de encendido que de pronto lo apagaría. Mejor dicho, no tocar nada del computador. Seguimos esperando ahí que él solito se apague y se encienda. Ahí ya se apagó, ya se actualizó. Ahora va a coger todos los cambios que hizo y va a iniciar. Yo voy a presionar F2 en el momento que inicie a ver si lo alcanzo como quien dice agarrar en el momento del inicio. Ahí les coloco el tiempo para que más o menos se den cuenta no, no se me inició coloqué, presioné F2 y no alcancé a entrar al BIOS. Eso no importa. Aquí hay la posibilidad de que de pronto a ustedes no les inicie porque la BIOS se coloca en modo de default y si ustedes tienen alguna combinación hecha en la BIOS puede que no les inicie porque se cambió esa configuración. Por tanto, hay la posibilidad de que se reinicie y en el momento del reinicio ya podemos hacer el cambio que teníamos puesto. De igual manera, si se nos inicia como fue mi caso, la recomendación es reiniciarlo y entrar al BIOS manualmente. Entonces yo lo voy a reiniciar porque ahora ya sé que le puedo presionar el botón F2 en el momento que vaya iniciando. Miren, ahí ya se apagó. Entonces yo lo presiono y listo. Ahí ya pude entrar al BIOS normalmente. Entonces, como les decía, la idea era ir hasta la parte de Exit y darle aquí que cargue los valores por defecto. Que si le damos, automáticamente ya se coloca aquí en la parte blanca donde dice guardar los cambios y salir. Entonces le damos ahí y nos vuelve a preguntar de que confirmemos esa parte. Entonces le damos que sí y nuevamente se va a apagar y nuevamente se va a encender. Listo, ya nos inició. Entonces vamos a verificar la versión de BIOS. Le damos aquí en el menú Inicio y escribimos nuevamente MS Info 32 y aquí ya nos aparece información del sistema. Le damos un clic y miren que ahora ya tenemos la versión 1.18 que es la más reciente en este momento. Y ese ha sido todo el proceso de la actualización del BIOS. Ahora sí ya podemos hacer cualquier modificación de hardware pues para más seguridad que nos agarre los dispositivos que de pronto vamos a conectar. También les comento que si de pronto ustedes no se sienten capaces de hacer este tipo de procedimiento es mejor que no continúen, que no lo hagan y que busquen una persona con experiencia para que haga este procedimiento. Después ya nos veremos en otros videos de actualización de BIOS con otros modelos, con otras marcas para que ustedes también sepan hacer esa parte. Y hasta aquí hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido. Si es así le pueden dar me gusta y si les gusta este tipo de contenidos ya saben que se pueden suscribir a este canal. Y también me gustaría que me dejen su comentario que piensan respecto a lo que hicimos. ¿Creen que es muy riesgoso hacer este tipo de procedimientos? ¿No se han animado a hacerlo? o si se animaron y les fue bien o si se animaron y les fue mal que también podría pasar. Recuerden que si les va mal ya tocaría de buscar un profesional en este tipo de trabajos para que les colabore y de pronto les repare el equipo. Y sin más decir, bueno, ya nos vemos en otro video más adelante. Que estén bien y chao.